Llegó a la protectora en muy malas condiciones y tenía filaria y microfilaria, una enfermedad bastante fastidiada. Cuando ya se curó al poco tiempo, una familiar de una voluntaria que duró dos días, pues lo quiso adoptar, pero en el seguimiento nos dábamos cuenta que había cosas que no nos gustaban. Lo amarraba en el patio, ella decía que no, cuando íbamos a verlo no tenía dentro en la casa, pero al perro lo veíamos muy asustado. Al cabo de unos ocho meses o nueve meses nos dijo que fuéramos por el perro que no lo queríamos. Y nos dijo, mira, ha llegado un perro, Lito, nos contó un poco la historia, este es nuestro. Yo lo digo, Lito nos eligió. La llegada de Lito fue como... me dio paz. Nosotros que somos un perro que no nos somos muy nerviosos, muy nerviosos. Y Lito nos da tranquilidad y paz. Es que se le quiere, que es uno más.